Música 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 ¡Gracias! 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 La única oportunidad, honor, muy bienvenido. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Y dónde están las palmas para el niño que se va a bautizar y para el dueño de santo? ¡Tres horas para ellos! ¡Jijí! 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 ¡Arriba la alegría! ¡Acá está el bautizado a mi lado! ¡Muy estricto! ¡Cuatercito! ¡Recordarles volver a vivir, por supuesto que sí! ¿Qué quieres papaceta? ¿Qué te has hecho, me dice mi lunar? ¡Le gustó al bautizado! ¡San José por siempre, mis penerteros! ¡Dos pasiones! ¡A que escuché a la provincia, dos pasiones! ¡Son dos pasiones que tengo en mi vida! ¡Uno es mi tunantada, Rosita! ¡Y el otro es por amarlo tanto! ¡A veces sin saber corresponder! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y la China Brahma en esta noche para todo el público! ¡Changuino! ¡Vamos! ¡Y salud, salud! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y salud, salud! No te encontré, solo te pedí que me hiciera Si te pasó, me puse con otro fidel Me dice, no me llamo, te canso Solo te pedí que me hiciera Si te pasó, me puse con otro fidel Me dice, no me llamo, te canso Solo te pedí que me hiciera Si te iba de placer, me puse con otro fidel Me dice, no me llamo, te canso No me llamo, solo te pedí que me hiciera No me llamo, no me llamo, te canso No me llamo, no me llamo, te canso No me llamo, no me llamo, solo te pedí que me hiciera No me llamo, 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 no me ll Es amarte, basura sobre ti No me lo compré, ¿dónde vas a parar cuando te vives? No más no le dejes, es preciasta el primer No me lo compré, no me lo compré, no me lo compré, no me lo compré No me lo compré, no me lo compré, no me lo compré, no me lo compré Lo más que te quise, despreciaste tu ríe a mí, no lo puedo no perder, no te puedo parar tanto querido, lo más que te quise, despreciaste tu ríe a mí, no lo más comprendí la engalencia de este mundo. Lo más que te quise, despreciaste tu ríe a mí, no lo más comprendí la engalencia de este mundo, lo más que te quise, despreciaste tu ríe a mí, no lo más comprendí la engalencia de este mundo. Y no puedo ir a flores. 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 ¿Y dónde están las palmas? 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 El amor nos da, el amor nos da, el amor nos da. El amor nos da, el amor nos da. El amor nos da, el amor nos da, el amor nos da. El amor nos da, el amor nos da, el amor nos da. El amor nos da, el amor nos da. El amor nos da, el amor nos da, el amor nos da. 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 El amor nos da. El amor nos da, el amor nos da, el amor nos da. El amor nos da, el amor nos da.